Hola, soy Lola, una estudiante del Grado de Estudios Italianos de la Universidad de Salamanca. Este grado es un grado único en toda la universidad española. Mi pasión por la lengua italiana, por la literatura y la cultura me llevaron a escoger este grado. Esta titulación te permite conocer más sobre la lengua italiana, la cultura, la historia, el cine, la música, el arte de un país como Italia, un país que ha tenido tanta importancia en la creación de los saberes de Europa. Además, en este grado se organizan muchas actividades, como por ejemplo un grupo de teatro en italiano y, gracias al programa Erasmus, puedes pasar uno o dos semestres en el extranjero. Este grado, además, tiene numerosas salidas profesionales, no solo enfocadas hacia la enseñanza, sino también hacia otras cuestiones, como puede ser la literatura, la traducción o la investigación. Estudiar este grado en la Universidad de Salamanca es una oportunidad única. Arrivederci.